Dos guardianes no quieren permitir que dos ladrones que se llaman Elia y César rogan este precioso banco. ¿Lo conseguiremos? ¡Shh! Ahora volvamos a despertar. Yo tengo un sueño muy profundo. ¡Carlos! ¿Otra vez te has dormido? ¿Ves que está pasando gente por dentro de lo tuyo? ¡Hola! ¡No hay nadie! ¡Con sueño! ¡Arme a la victoria! ¡Vete! ¡No! ¡Fircula! ¡No! ¡No! ¡Estamos loca! ¡Estamos loca! ¡Bum! ¡Vamos a ella! ¡Corre! ¿Pero qué habéis hecho? ¡Era mi compañero! ¡Tampoco era matando pero bueno! ¡Venga! ¡Tira! ¡Vete! 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 ¡Vamos! ¡Arriba, Andrea! ¡Ahora que viene para mí ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, Andrea! ¡Ahora que viene para mí ya! ¡Vamos, papi!